Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ya hasta aquí María de los Ángeles Solor Sanaya y del emprendimiento Pupa by María Otone Pues ya nos viene a hablar Sobre la elaboración de aros Pero también nosotros Queremos decirles a ustedes Televidente Que llamen a los teléfonos De Canal 12 Porque también hay una rifa Y es que pues Vamos a recordar los números Estamos hablando del 22669983 Y el 22669984 También está el 22660691 Para que ustedes llamen Y pues más adelante les vamos a decir Que es lo que se va a ganar Yo creo que Nos pueden comentar Para que se animen Y llamen a los teléfonos Buenos días Muy buenos días Bueno como pueden ver Acá tenemos una variedad de lazos Pueden partir con los de tela Por ejemplo Que está muy de moda Que es un box francés Para niñas Y para las más grandecitas Y sobre todo Que este es un pequeño emprendimiento Que comenzó Digamos hace un año Y ahorita Con la mayor motivación Seguimos adelante Y en un futuro ¿Por qué no llegar a tener Unas tiendas Y no solamente ofrecer lazos Sino que también Tocados de novia Y muchas otras cosas más Hay muchas opciones Y está bueno Pues que hay que pensar En grandes Sobre todo En este caso Digamos La rifa ¿Cuáles son los lazos Digamos que se van a llevar O que es ese regalo Que van a obtener El televidente Que ya me dice A ganador Claro que sí Les vamos a ofrecer Lo que es Esta diadema perlada Que de hecho Es muy sencilla Pero al mismo tiempo Tiene Tiene ese toquecito De elegancia Junto con este lazo acá Que es un lazo de encaje Que es muy bonito Por ejemplo Y esta diadema también Que tiene la posibilidad Que se puede Combinar con varios lacitos Por ejemplo Se pone aquí la prensita Y le queda Perfecto O sea Se puede combinar Con este lacito O con otro tipo de lazo Con el lazo Que la persona desee Y Estamos listos Aquí Yo traje ya Unos lazos Casi avanzados Solamente para Para terminarlos acá Bueno Coméntanos entonces El procedimiento El tipo de material Que Pues vas a utilizar Para la elaboración De estos lazos Claro Este tipo de cinta Bueno Algunos le llaman Cinta popotillo Se encuentra Prácticamente En cualquier sedina Que uno desee Ya uno puede jugar Con los colores Combinarlos La elaboración De lazo Es muy Es muy sencilla Solamente Hay que tener Un poquito De paciencia Principalmente Vamos a hacerla Así ¿No? Un poquito De paciencia Y sobre todo No tener miedo De jugar Con la combinación De los colores Esto es rápido Entonces Sí Sí Ya uno Con el tiempo Agarra la práctica Claro Cuando yo comenzaba Por ejemplo Me delataba mucho Pero ahora ya Ya le es el toquecito Para Para hacer el trabajo En menos tiempo Ahora En este caso Digamos Más o menos Cuánto es el tiempo Que se puede llevar Digamos O hay una diferencia Obviamente En cuanto La persona Que está aprendiendo A hacer El lazo Pues me imagino Que se delata Un poco más Ahora Al tiempo Digamos Que vos ya sabes Cómo se hace Sí Y bueno Cuando yo comencé Sinceramente Sí me costó Un poquito Porque yo pensaba Que los lacitos Eran fáciles de hacer Pero no Hay que tener Mucha paciencia Como les decía Pero ya cuando Cuando uno Le agarra La práctica Ya es bastante Rápido En el caso Digamos De los cortes Cómo se debe En este caso Cómo debe hacer La persona Para que le quede Bien Y no se le vea Digamos Un poco Malo Raro Digamos Bueno Principalmente Tiene que trabajar Con medidas Muy exactas O sea Eso es lo primordial Y bueno Y a uno Le da su imaginación Si por ejemplo Aquí lo que yo hice Porque traje Dos cintas Así Combinadas Y una la doble Al derecho Y la otra Al revés Y este es el efecto Que dio Y se ve muy bonito Aquí le vamos a pegar El centro Luego de eso ¿Qué procedimiento Va a ir? ¿Qué se le va a poner ahí? Lo que es el centro Del lazo Para lo que es Digamos Un toquecito Ya más particular Y se pega En la prensita Se puede dejar Sencillo También Va a opción De la persona Del gusto Eso es Opción Del cliente Por lo general A veces Hay clientes Que quieren Lazos más elaborados Otros que les gusta Por ejemplo Lazitos un poquito Más sencillos Pero dependiendo De lo que es El gusto Del cliente Siempre Bueno Ya Está dando forma O mejor dicho Ya está completo Aquí Ya tenemos Completo este lazo Este es un maxilazo Aquí vamos a terminar Este otro ¿Este otro igual Es el mismo tipo De tela O aquí varía? No Aquí varía Pues aquí vamos a hacer Otro tipo de lazo Vamos a hablar Acá la mitad Y aquí calculando Se hacen las pliegues Este es la primera Digamos El primer Procedimiento Porque el dedo Lleva combinación Correcto Sí Exacto Este digamos El que se llama Lo que es el moño base El lazo que va en la base Y encima ya le vamos a poner Uno rojo Comentando un poco Mientras estás elaborando Pues este otro ¿Cómo ha sido Digamos Ese apoyo Que has tenido Por parte Digamos De la población Otros clientes Con este emprendimiento Que me imagino Que no fue fácil ¿Cómo surgió Digamos Esa idea O esa necesidad De decir Voy a entrar Al mercado Voy a Voy a ver Qué producto Es lo que voy a ofertar Y si pues Es aceptado Bueno La verdad Comenzó como un hobby Era algo que digamos Siempre me ha gustado Yo comencé tejiendo Pero cuando comencé A ver los lacitos Me llamaron mucho La atención Y si es un producto Que se mueve bastante Y lo más importante Que es una inversión Mínima O sea por ejemplo Si usted quiere comenzar A hacer su Su inversión en lazos Puede comenzarlo A hacer con unos 200 cordobas O sea no está Tan digamos Tan pegada al cielo Está más o menos Accesible Ahora en el caso Digamos Vos ¿Cómo hiciste Para darte a conocer? Me imagino Que utilizaste Las diferentes Redes sociales Ahí vamos a ayudar Para que no se salga Sí Exacto Comencé con las redes sociales En Facebook Y le iba a enseñar Los lazos A todos los que yo conocía O sea Tus amigos Comenzaron Te apoyaron En ese emprendimiento Y hasta el momento ¿Cómo han estado Esos resultados? ¿Cuántos años Tienes ya De haber fundado Pues tu propio negocio? Bueno La verdad Gracias a Dios Los clientes Que comencé Hace un año Siempre siguen fieles A mí Me hacen Bastantes pedidos Y aquí vamos creciendo Y con el sueño De seguir más adelante Y sobre todo Llegar a tener Algo más grande Vos nos comentabas A inicio Que pues Te gustaría También Tener otras opciones Ya no Solo ofertar Pues el lazos ¿Qué más vos Tenés pensado En ofertar A tus clientes O cómo conquistar A más O nuevos clientes Para que pues Hagan sus pedidos Hagan sus compras? Bueno La verdad Es que este mundo De los lazos Es un mundo Muy vasto Porque no se limita Únicamente Digamos A un lazo De cinta Para una niña Se pueden hacer Por ejemplo Lazos para adultos Con cinta Se pueden hacer flores Para tocados De novia Peinetas O sea Es algo Muy 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 vasto Y cada día Obviamente Van saliendo Más accesorios Uno tiene la posibilidad Inclusive De trabajar Con otro tipo De material Con porcelana fría Para hacer tocados O inclusive Para llegar a hacer Los mismos centros De los lazos Uno mismo Vos siempre estás estudiando Viendo esa demanda Que va surgiendo Esa necesidad En el mercado Y vos así te vas Acomodando Me imagino Para pues Ofertarlo Y tener buenas ventas Así es Exactamente Siempre estoy viendo En las redes sociales Los lazitos nuevos De tendencia Digamos Los colores Y siempre hay que estar Siempre hay que estar Actualizándose En el caso En el caso De ahorita Digamos Este mes Marzo Abril Digamos ¿Cuál es esa tendencia? ¿Qué es lo que Pues más Utilizan Las personas Sobre todo Las niñas Las mujeres? Sí Principalmente ahorita Como la entrada A clase de las niñas Han sido los lazos escolares O sea Estos tipos de colitas Así Sencillas Las buscan mucho Por ejemplo Y no son muy difíciles De realizar Y no lleva mucho tiempo En el caso tuyo Digamos Tener Algunas redes sociales En las que te pueden seguir Pueden ver Todas esas ofertas Que vos tenés disponible Pues para que Hagan sus Sus pedidos Comiencen a ver Toda esa variedad De lo que les pueda interesar Y hacer Así mismo pedirlo Sí, correcto Tengo la página en Facebook Que se llama Pupa by María Otone La pueden encontrar en Facebook Y también en Instagram Bueno En este caso Pues hacer esos Pedidos Tienen que hacer con tiempo Digamos Con cuántos tiempos O cuántos días De anticipado Digamos Debe de hacer la persona O dependiendo de la cantidad Bueno Dependiendo mucho de la cantidad Pero por lo general Yo siempre les pido Como una semana de anticipación Para poder preparar bien Lo que es el producto Interesante esto Pues cómo va Ya Comentanos un poquito más Sobre Pues la elaboración De este lazo ¿Se vea avanzado? Sí De hecho este es un lazo Que se le puede llamar Digamos Lacito mariposa Cuando ya lo termine Ya le van a ver La forma más o menos De la mariposita Es algo muy sencillo Y muy rápido de realizar En el caso Digamos De los precios Son Digamos Accesibles A la persona Si varía Por el tipo De material Comentanos un poco más Bueno Los precios varían Por ejemplo Hay lazos A partir de los 20 Córdobas Que son lazitos Más sencillos Claro Si el cliente Quiere un lazo Más elaborado Con un centro De porcelana O con pedrería Ya tiene un costo Un poquito mayor Inclusive lazos Que pueden llegar A costar hasta 180 Córdobas Pero a mí me gusta Siempre quedarme En el rango Digamos que sea Accesible Para el bocillo De todos Bueno Ahí ya va También avanzado Ya el lazo Pero también Recuerden Entonces evidente Que pues hay Su regalito Para aquellas personas Pues que sea La ganadora Es que usted puede Llamar a los teléfonos De canal 12 Que ahí van a aparecer En pantalla Para que Pues se anote En esa rifa Y se lleven Pues la cita Ya lo mirábamos Aquí Estos son los que se van A los disponibles ¿Verdad? Los que se van a llevar Para que ustedes vean Para su hija Su sobrina Su nieta También ¿Verdad? Entonces Ustedes pueden llamar Para que se anoten Y sean uno De los ganadores Hay variedad Como vos decía De lazos Colores Tamaños Y el tipo de material También Exacto Por ejemplo A mí me gusta mucho Usar este tipo De cinta Y la cinta De mantequilla Porque la cinta De mantequilla Siempre se ve Muy delicada Muy bonita ¿Cómo hablando De esa cinta De mantequilla? Esta cinta Popotillo De una cinta Es un poquito Más gruesa Pero es un poquito Más fácil De moldear Así es Así es Para que vean Ustedes se pueden llevar Estos aros Con estos lazitos Para que Ya seamos Su sobrina Su hija Su nieto Pero Le va a servir O para la misma persona ¿Verdad? Se puede poner Estos lazos Por ejemplo Se los puede poner Un adolescente Son muy bonitos De hecho Y están muy de moda Ya decía que ahorita La principal demanda Que has tenido Son los lazos Escolares Así es Sí Correcto Principalmente Lo que son Los lazitos escolares Y los lazitos Más sencillos Por ejemplo Este tipo así Esto los encargan Muchos por docena Y varían de color O si el cliente Lo quiere del mismo color Eso ya dependiendo Lo que es el gusto Del cliente Me imagino que Para esta temporada El verano Semana Santa También ya está Pensando Que es lo que vas A ofertarle Sobre todo A aquellos veranientes Que van a salir Exactamente Sí Ya estamos pensando En que En que este Nuevo producto Le podemos ofrecer Para que las niñas También vayan Bien lindas A lo que es la playa A disfrutar del verano Bueno y ya decía Que no se ayudan Niñas A las mujeres adultas También Claro que sí Lo importante Esto pues Que llamen también Acuérdense Que aquí están Los lazitos disponibles Con sus aros Para que se los vamos A mostrar El juego Mientras Pues ya termina La elaboración De estos lazos Si es que usted Puede llevárselos Si usted llama Y es ganador Aquí está El otro también Para que vea Cuál de los dos Pues se va A llevar Comentando un poco Ya prácticamente Finalizado Prácticamente Ya está casi Finalizado Aquí lo que voy a hacer Es que voy a pegar Este muñito Principal A lo que es Al 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 Món Ahora Pueden hacer Los pedidos Por mayoría Digamos Las personas Sí Sí Claro que sí Pueden realizar Lo que es Su pedido Ya sea por unidad O por docena Y nosotros Siempre Siempre Y lo principal Es que a mí me gusta Realizarlo Siempre Al gusto Del cliente Ahora En tu emprendimiento Vos trabajas Sola O le das la oportunidad También a otra persona Para que también De una u otra manera Vos le generas Ingresos De momento Yo trabajo sola Pero sí Me gustaría mucho En un mañana Llegar a ¿Por qué no? Por la bendición Que uno le da a Dios Poder bendecirle El bucio De los demás También Vos me decías ¿Cuántos años Tienes ya De haber creado Tu emprendimiento? Un año Casi un año Con tres meses Digamos en este caso Vos me imagino Que le comentabas A tu familia Que querías Emprender Me imagino Que no fue tan difícil Pensar Lo que querías Con lo que querías Iniciar Bueno La verdad Siempre me ha gustado Lo que es la manualidad Y principalmente Hacer cosas así Para niñas Y para Y para nosotras las mujeres Que a mí por ejemplo Me encantan los lazos Y todas estas cosas Entonces ya era una cosa Que yo tenía en mente Pero hace un año Yo me propuse hacerlo Y dije No tengo que hacerlo Y lo voy a hacer Pásate por algún curso O algún tutorial Me imagino que viste Y vos dijiste Esto es lo que voy a elaborar Sinceramente no No hice ningún curso Sino que hice autodidacta Exacto Creatividad Primero comencé con Tejiendo Después me fui con las cintas Y ahora me gusta jugar Mucho con lo que es la tela También Ahora en el caso Digamos Que recomendaciones O consejos Vos le puedes dar A alguna mujer Que está por ahí Sentada Pues viendo Viéndote Cómo estás elaborando Estos lazos Y tal vez Ella quiere emprender En algo Pero le da ese miedito De que Digo No me va a salir bien Voy a perder No tengo el capital ¿Qué consejos Vos les da? Principalmente Que no tengan miedo Sean perseverantes Porque las cosas Claro No son fáciles Porque levantar un negocio Desde cero Hasta llegar Un poquito ya más grande Es difícil Pero no es imposible Tienen que tener Siempre esa perseverancia Y sobre todo Como les indicaba Tengan voluntad Háganlo Inclusive ahora Por ejemplo Con las redes sociales En Youtube Y en cualquier plataforma Digital Podemos encontrar Tutoriales Para hacer lazos Y no solo Así que Háganlo No tengan miedo Ahora en el caso Vos decías Algo muy importante Del capital Digamos Vos con cuánto Iniciaste Decías Yo comencé Con 200 Córdoba De capital Bueno y ahora Se ha aumentado Entonces Me imagino Que la persona Que quiere emprender Pues debe de comenzar Poquito a poquito Poquito a poco Claro Porque por ejemplo Los primeros lazos Uno va comenzando A probar la cinta Las medidas A veces Cuando uno ya va avanzando Por ejemplo Trabaja sin medidas Como a mí me pasa Muchas veces Yo solamente agarro la cinta La corto Y comienzo a armar Y así poquito a poco Uno probando Y ejercitándose Ya le va Ya le va viendo Un poquito más de forma A las cosas Ahora en el caso Me imagino Que cuando iniciaste También Habían días Que pues tal vez No vendía Y la persona Pues que quiera emprender No se debe frustrar En este caso Por si va a tener Sus días buenos O sus días malos Así es Sí Como en todo negocio Digamos Hay días en los que Sí se vende bastante Hay temporadas En las que sí son Muy buenas Diciembre por ejemplo Como hay temporadas En las que son bajas Pero como les indicaban Tienen que ser perseverantes No se rindan Y sobre todo Sigan Luchen Y luchen Y luchen Porque si uno tiene Un objetivo Conciso Uno lo tiene Tiene que luchar Para llegar a ese objetivo Ahora en el caso Me imagino Que las redes sociales También te ha jugado Un rol fundamental Porque así haces Tus publicaciones Cierto Tus amigos Te han ayudado Han corrido la voz Pero también Las redes sociales Te ayudan Para hacer ese mercadeo Esa venta Me imagino Esos pedidos Que te hacen las personas Efectivamente Sí De hecho Por ejemplo Los clientes Que yo tengo Que me hacen más pedidos De mayor cantidad Yo los agarré Por redes sociales O sea Era gente que yo no conocía Tal vez Le recordás Al televidente Cómo te pueden encontrar En las redes sociales Claro que sí La página Del emprendimiento Se llama Pupa By Mario Tone Y estamos En lo que es Instagram Y en Facebook También Y sobre todo Decías Lazos económicos Y también Digamos Dependiendo Del modelo De ese pedido Del cliente ¿Vos así También se lo elabora? Claro que sí Claro que sí A mí me gusta Por ejemplo Tener de todos Los tipos de lacitos Desde los más económicos Hasta si el cliente Quiere el lazo Un poquito más Ya elaborado Tal vez Motivar al televidente Y le explicas Estos tipos de lazos El material Que tenés ahí Que los elaboraste Claro que sí Por ejemplo Estos lazos Tienen un valor De digamos De 70 Córdoba Son lazos muy sencillos Son de tela Pero por ejemplo Si uno quiere salir A tomar un cafecito O algún lugar Si no tiene tiempo De arreglarnos Como muchas veces Nos pasa Solamente nos ponemos Este accesorio Y queda Queda perfecto Para las niñas Por ejemplo Tenemos varios tipos De lazos Como este También para las más pequeñitas Los que son Estos cintillos Estamos hablando De unos 3, 4 meses Sí, correcto Que se ven lindos Por cierto Estos lazos Este es de mis lazos Preferidos Por ejemplo Pero es de los más difíciles De hacer ¿Por qué es de los más difíciles? Comentarnos Ahí en la diferencia Que hay entre Este y los demás Este modelo Por ejemplo Yo la aprendí a hacer Después de casi un año Porque no me venía bien Inclusive Utilizando las medidas Exactas Solamente que uno Tiene que tener Como les indicaba Un poquito de paciencia Y poco a poco Las cosas vienen Por ejemplo Tenemos estos lazos Aquí A mí me gusta jugar Mucho con lo que es La cinta también Con un toquecito Metálico Que se ve muy bonita La combinación Y colores un poquito Más Más llamativos Como estos Por ejemplo Este por ejemplo Es un lacito mariposa Es un tipo de lazo mariposa Con las colas Podemos jugar En distintos tipos De lazos Como este Tenemos este también Estos lazitos así O sea De toda variedad Y sobre todo Inclusive no se puede inventar Un lazo Solamente Ponerse con la cinta El hilo y la aguja Y a jugar Así es Y así es que también Nosotros Les recordamos Que sigan llamando A los teléfonos De canal 2 El 2266-9983-2266-9984-2266-0691 Para que pues a uno de los ganadores De estos obsequios Ahí mostrárselos Para que pues se animen Y llamen Pues ya El jueguito Digamos Salen Por ejemplo Vean que bonito Este A mi me encantan Estos aros Porque como les indicaba Se pueden combinar Con muchos lacitos Vean que belleza Miren que bonito Totalmente También este otro Esto digamos Este tipo de material Tal vez no Vos lo elaboras Explicanos un poquito Pues ese procedimiento Si Lo que es la cinta Digamos Yo uso mucho La cinta de mantequilla Para forrar los aros Y en este caso Quise ponerle Un toquecito De dorado Para darle Un poquito más De realce Y que no se mirara Muy apagado El blanco Ya eso dependiendo Del gusto de cada uno Ajá En el caso De este otro En el caso De este aro Lo hice así Prácticamente Me senté en la mesa Y comencé Bueno digo Tengo esa cinta Y tengo esas perlas Vamos a probar Hacer uno así Y me gustó mucho El resultado Porque se ve Como les indicaba Se ve sencillo Pero al mismo tiempo Muy bonito Muy elegante O sea que también Aparte del lazo De la persona Los lazos Los diferentes diseños Que vos elaboras También Pueden darlos A hacer también Con el arito Llevar el huevo Completo Correcto Exactamente Y los aros También digamos Se hacen al gusto De lo que es el cliente Si el cliente Quiere perlado Se le hace perlado O si los quieren Con telas Ya eso queda Digamos A total gusto De lo que es la persona Así es Y entonces Recordarle a los televidentes Esas redes sociales En las que te pueden encontrar Y pueden ver Esa variedad De diseños De diseños O modelos De todos esos lazos Aros Que están disponibles Para que pues Hagan sus propios pedidos Claro que si En Facebook Nos encontramos Como Pupa By Mario Tone Y también en Instagram Así es Muchísimas gracias Nosotras Y nos vamos a ir a una pausa comercial Pero usted no le cambie Que ya regresamos Con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www. Canal 12 Punto Con Punto Ni Nicaragua TV 동안 Nicaragua Gracias.